Y es tierra de marinera Y una hermosa bahía Y la mariguinera Hay una tierra con la gracia de hereder En la frontera, las olas de la mar Qué fuerte viene Que llevan a mi barca Dando va y vene Dando va y vene mares Dando va y vene Hay una olas de la mar Qué fuerte viene Hay una olas de la mar Que te mirara en ellos, te la he dicho una y mil veces, que te mirara en ellos, y tú has venido a mirarte, ay cuando lo tienes en el remedio. Ay eres linda y morena, que hermosa eres, cuando te ponen el pelo rojo clavele, me vuelvo loco mare, me vuelvo loco, ay cuando te doy besito poquillo a poco. Música Y ya hay que buscar a Barcelona, ay que bonito es el sol, que bonito es el sol, y me caeré en mi barquilla, ay un tito de llano. Música Amaneció el nuevo día, y cansada y fena, amaneció el nuevo día, pa' tierra adentro me vendo, y cantando por alegría. Ay cuando yo entro en caí, en la bahía, ay entro en el paraíso, de la alegría, de la alegría, de la alegría. Ay cuando yo entro en caí, y en la bahía. Música Ay dime por qué eres tan guapa, y viene buena hechurao, dime por qué eres tan guapao. Ay que tu cara, un diamante, ay que tu cuerpo, una escultura, ay que eres linda y morena, qué hermosa eres. Cuando te ponen el pelo rojo clavele, me vuelvo loco mare, me vuelvo loco. Ay cuando te doy besito, poquillo ajo. Música Y cantando de calorías, Música 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 Música